Vamos a competir a un terreno de matemáticas, se trata de hacer una hoja de 70 operaciones en menos de 5 minutos o en 5 minutos. Cinco niñas y niños de entre 7 y 11 años de edad soñan con representar a Chiapas y a México en el Campeonato Internacional de Aritmética 2023 a desarrollarse a finales de julio en Malasia. Empezamos primero con un regional, nacional y ahorita posteriormente es el internacional que se va a realizar el 30 de julio en Malasia. Claro, van alrededor más de 15 países, entre ellos Alemania, China, Malasia y por supuesto si nosotros se nos da la oportunidad de poder llevar a los niños, pues nos vamos. En esta competencia, los menores tienen que realizar operaciones matemáticas utilizando diferentes métodos, principalmente las operaciones mentales y el abaco japonés. Los niños les enseñamos aritmética mental, donde nosotros les enseñamos a través del abaco japonés. Ahí aprenden a realizar operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones y raíz cuadrada. El campeonato que acabamos de ir fue el 20 de mayo en la Ciudad de México. La meta es de que ellos logran realizar 70 operaciones en 5 minutos. Muy emocionado por saber que ya está del otro lado del mundo y sabiendo que soy mexicana, pues me da bastante orgullo. Son sumas y restas dependiendo de tu nivel. Si eres kids 2, kids 3, kids 4, son multiplicaciones con sumas y restas. Si eres kids 1 o pre, son sumas y restas. Estas niñas y niños llevan meses de trabajo, en donde junto a sus coach entrenan todos los días para poder seguir desarrollando la habilidad mental y tener un buen rendimiento en estas competencias. Para poder cumplir este sueño, las familias de las y los pequeños están realizando diferentes actividades para poder financiar los gastos. Hasta el momento, ninguna autoridad les ha apoyado. Los vuelos, la verdad, sí está un poquito elevado. Son alrededor más de 50 mil pesos cada vuelo por persona. Los niños, sus familiares, nosotros como maestros estamos trabajando para que ellos puedan ir al concurso. Si nos quisieran apoyar o con una donación o comprarnos algo, estamos vendiendo galletas y palomitas. Y si nos apoyan, pues se los agradeceríamos. Para alertar a Chiapas, Eric Chandomí.